La Secretaría de Agricultura del Departamento firmó un convenio interadministrativo con el municipio de Nariño para cofinanciar la adecuación, mantenimiento y dotación de la plaza de ferias de esta localidad. El titular de la dependencia departamental, Jaime Alberto Garzón Araque, destacó que con la ejecución de estos proyectos se complementará el trabajo que viene haciendo la entidad con el Plan de Modernización de la Ganadería Bovina en Antioquia, el cual ha mejorado la competitividad al interior de la cadena productiva y fortaleciendo la participación en el mercado interno con miras a la creación de nuevas opciones para el mercado externo. Con respecto al municipio de Nariño, la inversión en la adecuación y dotación de la feria de ganado será de 330 millones de pesos. La gobernación invertirá más de 240 millones, mientras que la alcaldía aportará más de 60 millones de pesos. El alcalde de la localidad, Carlos Arturo Marín, destacó la importancia de este proyecto, pues no solo servirá para su municipio, sino para todos los cercanos como Argelia, Sonsón y Abejorral, y además para otros del departamento de Caldas, lo que generará más desarrollo y algunos ingresos para su localidad. El Plan de Modernización de la Ganadería Bovina en Antioquia contempla la priorización y selección de proyectos como la construcción y dotación de subastas, plazas y ferias ganaderas, como estrategias para el mejoramiento de la comercialización y generación de valor de la producción ganadera del departamento.